¿Por qué lloras? ¿No te gustó? No, si está precioso Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de la Prato Y como saben, yo soy el Aprato Días anteriores a la bichota Alice Vestir de Cultura Saraguro Lamentablemente, ese traje pues lo alquilé y tocó devolverlo La bichota se puso algo triste porque quería ese traje, lo amaba Y entonces tomé la decisión de hoy comprarle todo el traje completo Como ustedes saben, el traje pues es caro Diríamos que en una persona promedio el traje saldría como unos 700 dólares Pero para la bichota unos 350 Así que aprovecharemos ese bug a ver si podemos comprar Gracias a Dios y gracias a mis ahorros de años y años de mucho, mucho esfuerzo Hoy tendré que comprar el vestido con mis ahorros Ojalá que tenga todo completo, si me falta pues ya, nada Así que espero que a la bichota le guste la sorpresa Si no le gusta, lamentablemente creo que ya dejaré ese video No, no, no Vamos a romper la alcancía Según yo, no es que estoy diciendo broma Pero en sí me tomo full full tiempo ahorrar este dinero Ojalá que sea lo suficiente Listo amigos, listo listo Tres, dos, uno No, mis ahorros, mis ahorros Creo que con esto sí bastará para comprarle a la bichota Ya vamos primero a comprar el vestido y luego pues a darle la sorpresa Amigos, ya estamos comprando el reboso Yo creo que si este sí le da, si no le da pues gana Amigos, dicen que cuesta 8 dólares 8 dólares, ¿no? Sí A ver, déjame Ya Se va cada vez mejorando mi presupuesto Ojalá que sí me alcance Amigos, dicen que estos muñitos cuestan 35 dólares No sé, estoy ayudando Pero están lindos, ¿sí o no? El problema amigos es que no sé si combinará Porque la blusa Según lo que ya me dijeron es rosada Amigos, nos compramos estos aretes Que están a 3 dólares Marcharon 3 dólares más de mis abuelitos No Cada vez que saco un billete más Me duele más el corazón Creo que es que todo le iba a comprar a la bichota Obviamente yo algo me tengo que comprar para mí ¿Qué vas a hacer con eso? No sé, que atrapen mis sueños Según lo que dice atrapa sueños ¿Qué sueños quieres que te atrapen? Los húmedos No proban Hemos optado por comprar alpargatas económicas Cuesta nada más y nada menos que $2.50 Ahorita está en falta el anaco Mullos Dupo La camisa La polla Estoy mal tenteíto Así que pues Nada Sigamos Este tupito que es de plata pura $25 Y yo creo que Los ahorros no dan para más No sé Uno tiene tal vez de plástico ahí El destino nos ha echado a la mano Uy, es que miren tan Esto es pureza ¿Pero con qué le pone el tupo? No, los rebose, ya tenemos rebose No, no, la cadena Para el tupo ¿Cómo está la cadena? Ay, le mandamos con un hilito ahí Que te doy, que te ahorren lo malo A ver, ¿3 dólares? Sí, $3.50 ¿3 dólares? Ya 3 dólares No, no, 3 dólares Ya me voy a estafar mucho Yo no estoy estafando Habla en serio Y pues bueno amigos Por acá tenemos ya las cositas Algo, algo de todo Pero en sí Nos faltan cuatro prendas El anaco Pollera Faja Y la blusa Hemos conseguido ya Por buena suerte Y por la bendición del destino Un conjunto completo ¿Me puede enseñar por favor? Miren nomás esto Es confeccionado perfectamente Para la bichota Para los limones Y todo Pero sí, sí Todo esto $65 La pollera La faja Y la blusa Ahorita solo nos faltaría El anaco Que todavía no lo encontramos Ojalá que lo podamos encontrar Lamentablemente Casito me olvido Las ropas Y el vuelto El vuelto Ay no Disculpen Es que tanto sufrimiento En mi cabeza No puedo De nuevo tuvieron que volver Del precio Ay tú Del precio Todavía me confundí Ya ve yo ¿60 dice? ¿O qué? ¿55 dice? ¿55? Espera Lo que pasa que Lamentablemente tengo $50 Ahí sí No puedo ¿Qué hacer? No me digas Es que le juro Le juro Tengo Pero así, así, así Yo creía hasta que tenía $40 Y luego veo mi bolsillo Otro $5 Y dije Ay gracias a Dios Listo $2 Ya No sé señor Otra vez volver Tras todos los ahorros Esos Se fue todo Y además de eso Tuve que pedirle $2 A las robes Entonces Creo que Justito, justito Con centavichos y todo Ya amigos Ya Ahorita la cheda se encuentra allá No sé qué estar haciendo Pero Tenemos acá Le puse un Y esta cosita ya Para regalar Regalos Y pues Vamos a ver Que reacciona Y si ves esto Le hice con mucho Mucho cariño Para que me aflojes A la serie Adivina bichota Adivina bichota ¿Te acuerdas el video Que vamos otra vez Vistiendo de mi cultura De Saraguro? Ay sí Me gusta mucho tu cultura Me quedó precioso Todo ese traje Adivina nomás ¿Qué pasó? Adivina Lo compraste Ay es en serio Ay no Es en serio Para tú Solo dímenos Si lo compraste Todo especialmente A tu talla Lo mejor fue Que estaba 50% de descuento Pues porque tú eres pequeño Pero sí Me gasté Algo de dinero Y pues ¿Y dónde sacaste Todo ese dinero? De mercancía La vida a lo menos Este sombrero Me gusta mucho Ay Mira tú Estás el anaco No sabes Tuvimos que dar Un montón montón De vueltas Para conseguir este anaco Y pues Ay muchas gracias Pero sigue Sigue sacando Y chota A ver están los zapatos Los zapatos Son alparagates Bueno alparagates A ver ese de ahí ¿Cómo se llama? No se me acuerdo Ahí se llama Mariposo Pero sí Para que se proteja el frío Ahorita es que En Sarguro Mira nomás Este clima Tan frío Sigue buscando Sigue buscando Sigue buscando Sigue buscando Mira nomás Y a él Y a él Y a él Wow Qué ché La pollera Lo siento Lo siento Pero ya vas a aprender Ya cuánto estás con el aparato Ahora sí Ahora sí Me tienes que aflojar Si no Ya vuelvo a botellita Esto Hay más Hay más ¿Cómo sos? Wow Qué loco Voy a parar ¿Qué ves? ¿Cuánto gastaste? No bichota Eso no importa Lo importante Es que te guste Y pues sí Aunque la verdad Gaste mucho Pero bueno Espero que te guste Siempre cuando te vayas Tal vez el aparato Si te vas Que lleves un poquito Recuerda Y para seguir sacando Vigales Si me sacan Vigales La mitad de la mente De eso va a tocar De volver Porque no hay clara ¿Qué pasó bichote? Eh No bichote ¿Por qué lloras? ¿No te gustó? No Si sea precioso Eh Tranquila Ay Muchas gracias La parte más importante Ponte el bichote A ver si te dan Si no te dan Pues creo que va a tocar Que le hagas a cambiar Si compré con mi dinero Obviamente Ni siquiera Tengo el derecho De cambiarle ¿No? A ver bichote No lo déjame No Mi caballito Ah, dátelo Cuenta Javier Cuack Y pues amigos Eso es todo Miren nomás Bichota ¿Qué tal te sientes? Ah, me siento Viva Hermosa Preciosa Pues sí Todos los domingos Bichota Pilas ahí Tito los mañanas Y esperando Con el vestidito Listo Y la canasta No hay como no comien Y pues amigos Espero que les haya gustado Mucho mucho este video Esta ropa La he sacado Con mucho sufrimiento Y mucho amor Espero que bichota Lo disfrutes Y que salgas Saques a pasear el vestido Eh Gracias El paletito Mucho Tito los mañanas ¡Gracias!